Chupa Huevo Yo no quiero zorra y mi gallinero Yo no quiero zorra y mi gallinero Zorra, la chupa huevo Ay, zorra, la chupa huevo Ay, zorra, zorra, zorrita Ay, zorra, zorra Ay, zorra, zorra, zorrita Ay, zorra, zorra, zorrita Yo no quiero zorra y mi gallinero Yo no quiero zorra y mi gallinero Ay, zorra, zorra, zorrita Ay, zorra, la chupa huevo Yo no quiero zorra y mi gallinero Yo no quiero zorra y mi gallinero Yo no quiero zorra y mi gallinero Viva! Ya te mando foco Ay, papasucata Ay, papasucata Emyち places I'm a galinero De nueve y es un tiempo en tradition de los Estados Unidos de Representantes para tomar un momento de reflejar sobre los muchos compromisos y contribuciones por los miembros de la comunidad donde el Day de la Independencia de Panamagos en Nueva York fue formado por Mauricio Ali en 1995 para celebrar y spread Panamagos de cultura, tradición y fronclaw y para celebrar Panamagos de separación de Colombia que tomó lugar en November 3, 1903 y donde este momento histórico ha sido celebrado annually por los últimos 25 años con un exhilarating parade en Brooklyn terminating en street fair el fair que ahora atrae más de 30,000 personas a display de art y crafts as well as Panamanian, Caribbean, and Latin American food specialty whereas the Day of Independence with many of Panamanians in New York continue to work tirelessly to promote and expand the parade not only to bring Panamanians together but to also promote friendship, love, and brotherhood and the Day of Independence with the Day of Independence to many of Panamanians in New York incorporates also brings about of both American and Panamanian cultures and will constitute a relevancy for future generations as they continue to work hardlessly to create programs for the educational growth and development of our communities therefore, on behalf of the United States House of Students I salute the Day of Independence Committee of Panamanians in New York for the positive contributions that they made that our nation breaks upon the occasion of the 26th Annual Panamanian Day Parade I bestow upon them the highest honor as a member of the 170th Session of Congress and now, therefore, I imagine our member of Congress representing the 9th District of New York to now acknowledge the Day of Independence Committee of Panamanians in New York incorporated with great honor and recognition on the occasion of the 26th Annual Panamanian Day Parade well you know, we can't ask her to read anything again it's your own real bumper thing sorry sorry, get hit how's it doing for today? a little bit? a thank you okay, what I'm doing here I have two gentlemen of the Panaman's I'm then representing the Government and we thank you who they are thanks, for the big names there's a phone of them ¿Qué es lo que te ha dado? Mis info, mis info Hola, buenas tardes La verdad para nosotros es un placer estar aquí con nosotros Con Panamí y con Panamí Y para todos ustedes, ¿verdad? Yo vengo de una pequeña ciudad llamada Colombia En la ciudad de Panamá Así que a todos los colorentes nos saludo Soy representante de un corredimiento llamado Salud Y soy presidente provincial De todos los representantes de la provincia de Colombia Bienvenido, muchas gracias por estar aquí Celebrando y conmemorando esta gran independencia Ok, muchas gracias ¿Dónde están los coloneses? 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 Muchas gracias a los representantes Por estar aquí con nosotros A pecho